Continuamos con más información en la Televisión Pública Argentina, lo hacemos con esta síntesis. Un premio para los cumplidores. Los contribuyentes con mejor calificación tendrán una cuota más para abonar saldos de bienes personales y ganancias, lo informó la AFIP. Sesiones por derechos humanos en la Argentina. La Comisión Interamericana abrirá este lunes su periodo 162 en Buenos Aires. Es la primera vez que se realizan en nuestro país. Sospechoso detenido en Córdoba. Es por el asesinato de Elsa Sosa, testigo y querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en San Rafael, Mendoza. Maternidad pública en Mendoza. El gobierno invertirá 400 millones de pesos para ampliarla. Lo hará en un plazo de dos años. Atacan a un ruso por racista. Reside en Cancún y está grave. Fue agredido tras haber matado a un joven quien le reclamaba por los videos ofensivos que subía a las redes. Erdogan volvió al partido que fundó. La policía de Estambul usó gases lacrimógenos para dispersar las protestas contra el resultado del referendo que amplía sus poderes. El presidente Mauricio Macri realizó un balance de su gira por Emiratos Árabes, China y Japón. Dijo, estamos haciendo lo que había que hacer. En una columna para la agencia Telam, el presidente dijo que todos necesitamos de otros para crecer, para desarrollarnos. Con los países señaló Paz algo similar. Para que los argentinos podamos tener más y mejores trabajos, más energía e infraestructura, mejor acceso a la educación, a la salud y a la cultura, es necesario hacernos un lugar en el mundo. Y la Argentina, destacó, puede ofrecer mucho. Dijo que los argentinos tenemos talento y recursos naturales maravillosos, pero lo que esperan de nosotros es que seamos creíbles, confiables y predecibles. Tenemos que entender que no podemos apostar más al atajo porque en el largo plazo vamos a seguir perdiendo, dijo el presidente. La clave es la integración inteligente con el mundo, una integración gradual y siempre constante. Respecto al tema Brasil, el presidente Mauricio Macri afirmó que ve con preocupación la crisis que atraviesa el vecino país. admitió que todo el proceso que está viviendo el socio comercial más importante de la Argentina puede traer cortocircuitos y problemas.